¿Cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar Lunite El día de hoy lo que voy a hacer es que vamos a ver ¿Cuántas Slayer Box U nos brinda 10 tasks de Slayer? O sea, seguiditas, 10 tasks A veces las tasks son de 300, 250 bichos que hay que matar Y bueno, se matan rápido la verdad Así que voy a ir a hacer 10 tasks Y vamos a ver cuántas Slayer Box U hacemos con 10k Ojo, obviamente tenemos el casco Boss Slayer Helmet T4 Así que solamente las personas que tengan el casco Slayer Boss Helmet T4 Les va a servir este video Sin embargo, también pueden verlo obviamente Porque pueden tener el casco T5 Y próximamente voy a sacar un video haciendo lo mismo con el casco T1 Con el casco 2, 3 y el 5 Actualmente tengo el 4 así que prontamente voy a sacar uno con el casco T1 T2, T3, T5 Estas cajas las voy a abrir porque voy a empezar desde cero Así que ahora voy a venir a pedir una task de Slayer nueva Ya que pues tenía una, creo que no la he terminado Para ver, déjenme chequear si ya la terminé No la he terminado, pero voy a cancelar la task Y voy a pedir una nueva Ok, nos mandaron a matar 302 Perfect Cell Acá arribita les voy a dejar un contador Sobre cuántas tasks llevo completadas Así que por ahora vamos a hacer la primera Acabamos de empezar la task muchachos Ya duras penas creo que tengo un minuto en la task Y ya tengo pues 9 boxes ¿Y qué vamos a hacer con estas boxes? Bueno, es que estas boxes son las que se venden Estas se venden a 55k cada una Así que vamos a ver cuántas boxes nos dan en 10 tasks de Slayer Ahora sí a pedir la segunda task A ver Jokers Tengo que matar 287 Jokers Así que la primera task lista muchachos Vamos por la segunda Perfecto muchachos Hemos terminado la segunda task del día de hoy Así que vamos a pedir la tercera Y nos mandaron a matar Infernal Demons Que no la voy a matar por cierto Ahora sí muchachos Scarlet Falcon 277 Scarlet Falcon Perfecto muchachos Acabamos de terminar la segunda task Vamos por la tercera Así que vamos a pedir una task nueva A ver Esta no Traten siempre de asegurarse de que las tasks Estén adentro de las instancias de Token Para que así la podemos terminar rápido 260 Freezers Así que vamos a matar 260 Freezers Perfecto muchachos Ahora vamos por otra task La task número 4 Y nos mandaron a matar Super Buu O sea Majin Buu Vamos a matar Majin Buu Y ya volvemos Quinta task muchachos Así que vamos a ver Perfect Cell Así que vamos a matar Perfect Cell Task número 6 muchachos Vamos a empezar la task número 6 Acabamos la task número 5 Task número 6 Completada muchachos Ahora vamos a pedir la task número 7 Task número 7 terminada Vamos por la 8 Task número 8 completada muchachos Vamos por la task número 9 Task número 10 En proceso muchachos Ya terminamos la task número 9 Así que vamos a pedir la task número 10 Y bueno muchachos Hemos terminado las 10 tasks Completamente El resultado final Se los voy a estar dejando Acá en pantalla Como pueden observar Tenemos 677 Bucks Y echen la cuenta Que cada una se venden 57 55Ks Las voy a poner a vender Ahora mismo Ya que se venden demasiado rápido Y bueno muchachos Como pueden ver Ya las vendí Me dieron 38M Más la que tenía aquí Me hicieron 52M Bastante Bastante Good 38M Dugra de token 10 task Slayer Con el casco Boss Slayer Helmet T4 Bastante good muchachos Espero que le den like Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor suscríbete Depende de los likes Que tenga este video Voy a sacar el siguiente video De este mismo formato Pero con el Slayer T5 O el T3 O el T1 O el T2 Para así poder ir diferenciando Diferenciando Cuantas boxes Tira cada casco Alrededor de cada 10 task Ok Para que ustedes Más o menos tengan una idea De lo excelente Que es este money making Y bueno muchachos Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chau 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 Chau